No se ve el tanque enemigo De acá se ve el tanque enemigo Ah, lo estas viendo ¿Un tiro? Desfrido Bien ¿Es un tanque enemigo? Si, si, si Ahora que lo marco Un tiro en el culito Destruido Ah, buenísimo Nooo, ahí se tira ¿Cómo pudo haber rebotado? Se escuchó Se escuchó tu fracaso Ah, ahí se pegó, ahí se pegó No ¿Puedo verlo? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿No voy a morir? Me dice Jess el gordo No, no se, algún problema tuve ahí Otra vez Pero... Está bueno Destruido Nooo Porque los chicos vienen de atrás Los chicos vienen de atrás Uhhh Uhhh Que suerte que lo ve eso Estamos lungando T praising ¡FRead videos! No, no, no T Temple No, no, no Tannen Siendo Si O No ¡Gracias!